T-T-T-T-Wall T-T-T-Wall T-T-T-Wall I seen a walk out the club Showing up her sexy flow T-T-Wall Sexy flow T-T-T-Wall T-T-T-Wall Una chiquita caliente Me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Y ahora no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete Y le caigo atrás Le caigo atrás Mami ven conmigo Es muy temprano Va a regresar al disco Mami ven conmigo Carguete, carguete Quédate conmigo Yeah Yeah Estás conmigo Y tú Más en el mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita Piden lo que quieran Mi favor igual esta carterita Que la casi invita Más a la mesa Mita para toda la belleza Vamos que la noche ahora es que empieza Le damos otra pieza Esto es pa'que muevas todas las piezas Tú no te lo quieres a la cabeza Síguenos Pare Ay, mami ven conmigo, es muy temprano va a regresar al disco Mami ven conmigo, cargueta, cargueta, quédate conmigo Yeah, 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 gotta go, gotta go, yeah, you know how this thing goes Tengo la nave afuera, vamos a mi planeta, prepárenme para entrar aquí en Japón Los de la NASA, estamos en la casa Síguelo, dale, muévelo, como tú lo haces, dale, muévelo, como tú lo haces La rumba está buena, morena, chapa, caca, 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 vamos robándote, chosa, caca, saca la fiera Lo que dao se va a entrar a la sierta, en este pari hacemos lo que quieras, pues lo duro estamos en la fiesta, despierta La rumba está buena, morena, chapa, caca, 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 vamos robándote, chosa, caca, 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 it's so good, cause I'm so hot Tomando magatas pa' que taiga woods, I'm so hot, ilumino el spot, fresh and clean y seguimo en el top, go Baby, you know this is Candela right here King Daddy Mami, ven conmigo Es muy temprano Va a regresar al disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Carguete, carguete Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Mami, ven conmigo Mami, ven conmigo A ton de la oque Que los te ponen así Mami, ven conmigo Mami, ven conmigo Mami, ven conmigo Síguelo Dale, muévelo Como tú lo haces 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 High Prestige ¡Gracias!